Gracias. Gracias. Ay, me robaron toda la tenecito acá. Estoy contento de llegar a este momento. Dale gracias a Dios por la oportunidad que nos ha recibido a nuestro pueblo y pedirle que nos ilumine en estos cinco años a mi familia, a mí, a todo el equipo que nos acompaña para llevar a este pareja adelante en paz. ¿Qué productos van a bajar a congelarse mañana? Esperemos muchachos. Mañana hay un mensaje de la nación. Mañana vamos a tener los actos protocolares de la toma de posesión, los cambios de mando. Y bueno, nos vamos a dirigir a lo que es la provincia de Colón en un acto donde el presidente de la República hará anuncio de la convocatoria de los trabajos que se van a iniciar en la ciudad de Colón donde vamos a hacer un esfuerzo por cambiar la cara a Colón donde el MIBI va a hacer un esfuerzo junto con el Ministerio de Seguridad para lograr pacificar esa provincia y esa gran ciudad. Una humanidad. Una humanidad. Gracias a ustedes. La humanidad. A los miembros de la prensa se nos ayuda. Gracias por ver el video.